Música Amanecimos en varios puntos de la provincia de Ourense con una niebla muy densa, muy espesa, sobre todo en esas zonas de ribeira, niebla que tardó en disiparse, lo hizo alrededor del mediodía, quedando los cielos despejados y una tarde bastante soleada. Las temperaturas fueron, las mínimas fueron bastante frescas, seguimos con esas mañanas bastante con temperaturas, las que nos hace falta una chaqueta y por el día, los termómetros registraron temperaturas en torno a los 20 grados en varios puntos de la provincia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, y es que vamos a ir poco a poco, tal y como les hemos dicho, perdiendo esta influencia anticiclónica estos días despejados, al menos durante este fin de semana. Así como pueden ver en la imagen del modelo europeo, vemos que ya el anticiclón pierde su influencia y nos van allegando estas frentes provenientes de esa borrasca que se va a ir situando al oeste de las islas británicas y como les decimos, nos van a ir afectando estos frentes trayendo durante este fin de semana esa nubosidad y esas precipitaciones. Vamos a ir a contándoselo todo detalladamente. Comenzamos por la provincia de Urense. En la jornada de sábado tendremos por la mañana cielos parcialmente cubiertos, algo de nubosidad. Es probable que sobre todo a primeras horas de la mañana podamos ver los rayos del sol, pero a medida que vaya avanzando el día y vaya llegando la tarde, veremos cómo los cielos se van cubriendo cada vez más, sobre todo más cubiertos cuanto más hacia el oeste de la provincia. Y ya por la tarde, hacia últimas horas más bien y durante la noche, esperamos que lleguen esas precipitaciones que pueden venir acompañadas de aparato eléctrico y que serán probables en toda la provincia durante, ya les digo, bien entrada la madrugada, ya del sábado al domingo. En cuanto a los vientos van a ser flojos, por la mañana se darán de dirección variable y por la tarde tenderán a ser principalmente del suroeste y además irán ganando en intensidad a medida que vaya avanzando la tarde y se vaya acercando ese frente. En cuanto a las temperaturas en esta jornada, las mínimas tienden a ascender, ahora ya tenemos cobertura nubosa y ya no vamos a tener esas temperaturas tan bajas por la noche y las máximas no tendrán grandes cambios y algún ligero descenso en el extremo más occidental de la provincia y también en el sur de la misma. Así, el sábado en Urense alcanzaremos esos 22 grados de máxima, al igual que Rivadavia, 22 en Sinzo, 22 en Berín o 19 en Castro Caldelas. Las mínimas, 11 grados de mínima en Urense, 11 igual en Rivadavia, 6 en Sinzo o 7 en Berín. Continuamos en algunos puntos a pesar de esas lluvias con mañana bastante frescas, 9 en Obarco, 8 de mínima que tendremos en Viana. Y en la jornada de domingo por la mañana tendremos esos cielos con algo de nubosidad y no descartamos que sobre todo en las horas más tempranas de la mañana pudiéramos tener algún chubasco que no esperamos que sea de importancia probable en cualquier punto de la provincia. Ya les digo que en cuanto vaya avanzando el día, veremos cómo esas lluvias cesan y también se va produciendo una apertura de claros en nuestros cielos para nuevamente hacia última hora del domingo volverse a cubrir ya que tenemos prevista la entrada a otro frente en la madrugada del domingo. Al lunes en general en este día los vientos van a ser flojos, serán de componente suroeste y las temperaturas en esta jornada tienden a subir tanto las máximas como las mínimas. Será un ascenso bastante ligero. En Urense esperamos 25 grados de máxima, 24 en Rivadavia, 19 en Castro Caldelas, 22 en Sinzo o 23 en Berín. Y las mínimas suben, por ejemplo, fíjese esa mínima de Urense que pasa a ser de 14 grados, 12 en Rivadavia, pero se mantienen frescas. Por ejemplo, siguen en Sinzo con esos 6 grados de mínima, 7 en Berín o 12 que esperamos en Obarco. Vamos ya con la Comunidad de Galicia en esta jornada de sábado, este fin de semana que tenemos la entrada de dos frentes. En la jornada del sábado tendremos más nubosidad. Cuanto más estemos en la franja atlántica, más situados hacia el oeste. En general cielo parcialmente cubierto por la mañana y ya cuando vaya llegando la tarde veremos un aumento de nubosidad, principalmente por el oeste de la Comunidad. Nubosidad queda entrando y ya les decimos que ya por la tarde, a primeras horas de la tarde, es probable que ya se produzca algún chubasco, sobre todo en las provincias de Coruña y de Pontevedra. Y a medida que vaya avanzando la noche se irán extendiendo, como les decíamos, hacia el interior de la Comunidad. En esta jornada los vientos van a ser flojos, serán principalmente del suroeste y también tendrán largo dirección variable, pero a medida que vaya avanzando el día, la tarde y la llegada del frente aumentarán de intensidad, siendo muchos puntos ya moderados. Las temperaturas en esta jornada suben las mínimas y las máximas tienden a descender, sobre todo más en la franja atlántica. Así vemos cómo en Lugo se espera esa máxima de 21 grados, al igual que en Ferrol, 18 en Santiago, 18 en Fisterra, 21 en Pontevedra o en Vigo. Las mínimas con esa mínima de 10 en Lugo, 12 en Santiago, 13 en Fisterra, 12 en Pontevedra o 14 que tendremos en Vigo. Y vamos ya con lo que sucederá en la jornada de domingo. Tendremos en Galicia el paso, los restos de ese frente, por eso en la franja atlántica tendremos sobre toda la mañana algo más de probabilidad de precipitaciones y los más cubiertos por la mañana ahí y no descartamos que en el interior también se pudiera producir alguna precipitación en la jornada del domingo. En general esperamos que a medida que avance este día, cada vez esas precipitaciones remitan y se produzca una mayor apertura de claros, pero ya les digo que nuevamente, con la entrada de un nuevo frente hacia últimas horas de la tarde del domingo, volverán a cubrirse los cielos y esperamos las precipitaciones. Hacia la noche en la jornada de domingo, este día las temperaturas suben de manera generalizada, tanto las mínimas como las máximas, así luego esperamos los 22, al igual que en Coruña, Santiago 20 o 23, que esperamos alcanzar en las ciudades de Pontevedra y de Vigo. Vamos ya con lo que sucederá en la península ibérica en esta jornada. En la jornada de sábado realmente tendremos prácticamente en toda ella un tiempo que predomina ese anticiclón, esos cielos despejados en prácticamente toda ella, a excepción del área más norte, del área más cantábrica, Galicia, zona más noroeste, que debido a la entrada de ese frente, sobre todo a medida que vaya avanzando la jornada, pues espera que se produzcan esos cielos cubiertos con esas precipitaciones que podrían extenderse sobre toda la parte de la meseta más occidental. También esperamos algún chubasco, que posiblemente venga acompañado de tormenta en Cataluña y también en Baleares. En el resto, como pueden ver, cielos prácticamente despejados, al igual que en Canarias. Y este día las temperaturas tienden a subir en Canarias y también van a subir en el sur del área mediterránea, donde van a descender es en la mitad occidental peninsular, no teniendo cambios en el resto. Y vamos ya con lo que sucede al domingo y es que con la entrada de ese frente, sobre todo en la jornada de la madrugada del sábado al domingo y ya después también hacia final del día del domingo, tendremos ese predominio de cielos bastante cubiertos, prácticamente en toda la mitad norte. Y se pueden extender esas precipitaciones, ya pueden ver a todas estas regiones de la mitad norte. En el resto, cielos con algo de nubosidad de tipo alto. También en Baleares esperamos precipitaciones y en Canarias, cielos despejados. En esta jornada, las temperaturas tienden a subir en Galicia y en el área cantábrica y van también a subir en Canarias, no teniendo cambios significativos en el resto. Esto es todo, esto es toda la información del fin de semana que detallamos aquí en El Tiempo en Teleminio. Nos despedimos hoy con un vídeo que nos ha enviado un telespectador. Yuse nos envía este vídeo que nos muestra esa niebla tan típica de la ciudad de Urense. Les damos las gracias por habernos enviado esta imagen, hecha a cámara lenta, sobre cómo se disipa esta niebla y cómo se mueve la niebla por las mañanas en la ciudad. Esto es todo con esta imagen y este vídeo. Nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana. Gracias por su atención. Gracias por ver el vídeo. Gracias.